Mi nombre es Rafael Salinas, vivo en la comunidad de Valle Verde y hemos tenido un problema bastante grave con el suministro de agua. Por vía de la autoridad de Linus, que no llega hasta la parte de arriba, además la construcción de este pozo fue para mejorar el suministro de agua en los nuestros. Pero nos vimos afectados desde el momento en que este pozo se desmanteló hace aproximadamente entre 8 y 9 años. El desmantelamiento del pozo fue totalmente por la misma gente de hidrocentro y falta también de vigilancia de los vecinos. ¿Qué pasa? Esto le afectó mucho a la gente alta de Huere y la gente alta de la parte de Valle Verde porque no le llega por la vía normal el agua. ¿Qué hacen ellos? Ellos optaron por beneficiarse con el agua que viene bajando de la montaña. Esa agua de la montaña se le hicieron pruebas en la Universidad de Carabobo y mantienen un promedio de más de 60 clases de vacilos fecales. Por tal motivo, esa agua no es apta para consumo humano. Solamente aquellas personas que tienen tanto tiempo consumiendo el agua ya hicieron resistencia a todo este tipo de bacterias y no le ocasiona. Pero imagínense, por ejemplo, un niño recién nacido, una persona menor de edad, que toma esta agua, automáticamente le va a ocasionar problemas digestivos. Entonces, la idea es lo siguiente, es que recibir o decirle al gobierno de turno, como tanto la gobernación como la alcaldía de Nahuanagua, que se pongan a trabajar por el pueblo, porque claramente para eso fueron elegidos. Y nosotros no hemos recibido nada de ellos, ni de la alcaldía, ni del gobierno regional. Entonces, es lo que pedimos, que por favor nos ayuden en esto, ya que tenemos más de ocho años, que la gente, toda la parte alta, no está consumiendo agua apta para el consumo humano.